El día domingo 10 de junio, al término de su presentación en el estado de Arizona, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, recibió de manos del señor Michel Nowakwoski una proclamación de parte de la alcaldía de Phoenix, Arizona. La alcaldesa de Arizona vino, se dio cuenta del evento y quiso que viniera uno de los concejales llamado Michael Nowakwoski, que ya conoce desde mucho tiempo atrás a la iglesia, pues vio desde el principio de las excavaciones del templo que ahora se está construyendo, él lo vio y la señora alcaldesa le dijo, quiero que lleves esta proclamación de mi parte y quiero que tú le entregues al apóstol de Jesucristo esta proclamación. En esa proclamación se establece que el día 10 de junio es el día de la iglesia La Luz del Mundo. Cuando Michael le entregó al apóstol del Señor esa proclamación, él le dijo, lo que él ocupara o lo que la iglesia necesitara, él estaba para ayudar. Lo único que le estaba pidiendo es que llevara a él y a su familia en oración. Un segundo reconocimiento le fue entregado, esta vez en manos de la senadora Katherine Miranda. Sí, es un certificado de apreciación. Le dice el mensaje al apóstol de Dios que reconocen a la iglesia La Luz del Mundo, la están viendo cómo es la iglesia y todo el bien que la iglesia trata de hacer en los lugares donde ya está establecido, que son como 13 lugares aquí en el estado de Arizona. Y le dicen que reconocen que todo este bien que hace la iglesia en los diferentes lugares es por el trabajo, dedicación y la entrega del apóstol de Jesucristo. Y por eso le hacen la entrega diciéndole que aprecian el resultado de su trabajo y reconocen el trabajo que él está haciendo a través de su predicación. Cabe mencionar que el señor Patricio Smith, quien es el cónsul honorario de Chile en Arizona y además representante de la iglesia de los santos de los últimos días, quiso estar presente y saludar al apóstol del Señor. Con imágenes de Omar Carrillo, informó desde Phoenix, Arizona para LLDM News, Elías Alvarado.